Buenos días. El día de hoy les vamos a presentar la combinación de correspondencia en Word. Para eso deberemos tener previamente un archivo de lista de empleados hecho en Excel con los campos Condi, Nombre, Título, Cargo, Arera, Teléfono, Celular, Email, entre otros. De los cuales pertenecen a 23 campos. Ahora pasaremos a la invitación hecha en Word. De la cual pertenece a una fecha estipulada en el campo en blanco seleccionado. Se va a poner lo que tenemos en la base de datos en Excel, en ese momento es donde vamos a usar la combinación de correspondencia. Primero correspondencia, luego combinación de correspondencia, carta. En el botón seleccionar destinatarios vamos a usar lista asistente de ahí se selecciona el archivo de Excel que hicimos al principio, y luego aceptar. En el tercer botón editar destinatario hacemos clic para ver si ya está unido a Excel luego de verificar le damos aceptar. En insertar campos hacemos clic y colocamos todos los campos que estaban en Excel como veremos en la demostración. Le damos vista prevía. Al gusto, para ver si es correcto los campos efectuados dentro de los paréntesis. Ya por último le damos a finalizar y combinar para luego guardar los cambios y mostrarlos individuales, o sea las 23 personas a las cuales se les hizo la carta. Serían 23 documentos individuales. Gracias. 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 Gracias.